Nameshawetaba no jincueno Nena saulin lua eka jode Tani loko huelo e paparantima La en gala seke lua e tatana kel kelma kelane eric Laba a eva teba baterra eka stickles Kulukumbasa F.E.B.C. eka munga dano el F.M. La en gala seke los nene tani ematonga machangal La en gala sekeli tani loko ericatso guanabachanel Yenge eka munga mani kuala munga gona Ae tekeni ilaske kerewilis nene Kambbe ae chavrile kene Epeethalema kentitri Nenge eova e mure suanina Aku nene ziakka ziakka ziakpo maliciumu F.E.B.C. eka ina shengalese La en gala sekeli tani ematonga Ema de tu mantanana tani etso guanabachanel Ego eka munga dano el F.M. F.E.B.C. Eka si te cheguen kua aso S-S-S-S-S-S-A-N S-S-S-S-A-N